¿Qué es la Secretaría de Cultura? ¿Qué es la Secretaría de Cultura? Y el arte dramático en Puente Aranda ha tenido un bajón fuerte después de ser casi que la fuerza que impulsaba y que construyó varios de los proyectos de la localidad. Siempre me ha gustado con mi grupo de adultos mayores hacer recorridos patrimoniales, soy muy inquieta en ese sentido. Conozco la Casa Antonio Nariño o museo como se le llama ahora en estos momentos. Conozco también el antiguo matadero. Seguimos también con otro patrimonio muy importante que es la Iglesia de San Pablo en el Tejar. Tenemos también la cárcel modelo. Este consejo está mediante un acuerdo distrital el 608 del 2015 y la resolución local 127 donde fuimos elegidos. La elección de este consejo se hace a través de proceso democrático en las diferentes UPZ que tiene la localidad de Puente Aranda. De cada UPZ salen tres delegados y también existen organizaciones de persona mayor. Este proceso dura el periodo que tiene el alcalde distrital y local. Fui elegida en dos variables. Una fui elegida por el Consejo Local de Cultura del periodo 2014-2018 y también por votación. Entonces estas personas depositaron la confianza en mí en representación al Consejo Distrital de Asuntos Locales debido a que tengo el conocimiento de la localidad de Puente Aranda, sus necesidades en los aspectos culturales y también en los aspectos de contratación. Cordial saludo para todas y todos. En la localidad de Puente Aranda estoy dentro del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio. Nuestra organización, que es parte de este consejo, hacemos asesorías de las TIP, elaboración de audiovisuales y como objeto social emprendimiento empresarial. En el tiempo en el que he estado como consejera de bibliotecas comunitarias, lo que se ha intentado hacer es desarrollar un diagnóstico de bibliotecas comunitarias en toda la localidad. En este momento, abierta al público, solamente se encuentra una biblioteca comunitaria que es la de Casa Viva. Hemos adelantado desde el mes de marzo una labor en diagnóstico, convocando a los artistas plásticos de la localidad para que participen con sus propuestas y yo pueda llevarlas a los comités que tenemos los primeros sábados de cada mes. Además de eso, hemos estado trabajando en la Casa Museo Antonio Nariño, ubicada en el Parque Ciudad Montes, para articular procesos y emprender unas propuestas de expositivas en el sector. Fui elegido por el sector de música para pertenecer al Consejo de Cultura y Patrimonio de la localidad de Puente Aranda. Me he venido desempeñando en los proyectos importantes de la localidad, como es el Centro Orquestal de Puente Aranda, acompañándolo en todo lo que tiene que ver en su parte pedagógica, los comités técnicos y todo lo que tiene que ver con la circulación y conciertos. Actualmente soy docente del Colegio Sorrento, un colegio ubicado acá en la localidad. Estamos identificando escenarios locales que promuevan la lectura, la escritura y la oralidad como actividades culturales para la vida de los puentearandinos. De igual manera, hemos logrado articular esfuerzos con la Biblioteca Pública de Puente Aranda y con la Biblioteca Comunitaria Casa Viva. Una de mis funciones es abrirle espacio a los artistas de la localidad para que se presenten en las diferentes instancias de participación. Trato de hacer visible la participación de las organizaciones y de los artistas independientes, también para que hagan parte de la base cultural aquí en la localidad de Puente Aranda. A la vez nosotros estamos articulados con el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Puente Aranda. Esta articulación es buena, ¿por qué? Porque nosotros podemos en ese efecto visibilizar a las personas con incondición de discapacidad. Y a su mismo tiempo hacerles la conmemoración para ellos a final de año. Porque es importante la cultura festiva en nuestra localidad, recogemos todos los procesos que tienen que ver con creación de comparsa, recogemos todos los procesos que tienen que ver con carnaval y festivales. Gratamente en nuestra localidad hay un buen número de representación de la cultura festiva en los eventos, como la conmemoración de la comunidad afro, la conmemoración de la comunidad con discapacidad, la celebración de los cumpleaños de la localidad, la celebración de la familia, la celebración de los niños. Actualmente estoy dentro de esta área porque me parece muy importante. Yo soy bailarina actual de la compañía Danza Javardi y represento a este gremio porque quiero proyectarlos a mejorar nuestra situación artística dentro de nuestra localidad. Considero que la danza en nuestra localidad tiene muchas, muchas ventajas, tiene muchas proyecciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.